¡Suscríbete al canal! 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 en la siente. En el año 2002, apareció en Japón un manga sobre Metroid. En él, conocíamos la vida de Samus, desde la muerte de sus padres hasta su primer enfrentamiento con Mother Brain. Destaca la aparición de Malkovich, su superior, importante personaje en la historia de Aderem. ¿Podría considerarse que el manga narra el auténtico pasado de Samus? Uno de los objetivos principales a lo largo de la aventura es exterminar a las criaturas que dan nombre a la saga, los Metroid. Sin embargo, en su lucha contra Mother Brain, la cazarrecompensas es ayudada por el bebé Metroid que rescató en el planeta SR388. Son criaturas muy diferentes, pero parece que Samus y el pequeño se sienten como madre e hijo. Nintendo 3DS, la nueva portátil de Nintendo, está cautivando a todos los desarrolladores del sector, incluyendo a Sakamoto. ¿Veremos un Metroid en ella? Y es que seguro que la nueva portátil de Nintendo tendrá su ración de Samus. Como bien la han tenido todas las consolas de la compañía, salvo una, Nintendo 64, ya que la idea parece que no cuajó en ella. Con esta pregunta concluyó la entrevista, aunque Sakamoto no tenía ninguna prisa en dejarnos y pudimos acompañarle unos minutos más. Lo más llamativo fue su preocupación por los fans, ya que no dudó en preguntarnos sobre nuestro juego favorito de la saga, interesándose por el motivo por el que lo habíamos decidido. Tras esto, nos despedimos de él con el deseo de que Metroid Aderem posea la gran calidad de sus anteriores obras, algo de lo que no dudamos dado el empeño que este hombre parece haberle puesto a su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!